Música Hola como estáis, bienvenidos a una maja puta de cara Como los propietarios de deuda, aquí tenemos el tercer maquillaje de esta colección O esa serie mejor dicho, de maquillajes de Disney Hoy como habéis visto, toca Yasmín, esa princesa de Disney del cuento de Aladín Este es el maquillaje que os traigo hoy Pero, como siempre, antes de comenzar, no olvidéis darle al botón de suscribiros Y no olvidéis de activar la campana de notificaciones Así vais a ver todos los vídeos que yo suba Así que nada, empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues este sería el resultado Como veis, simplemente lo que hemos hecho Terminar con las pestañas El eyeliner Lo que es la línea negra en la línea de agua Y lo que he cogido es un pincel muy finito Y en el mismo tono celestito En el párpado He puesto por debajo de las pestañas Como veis ¿Vale? Me acerco para que me veáis un poquito mejor Este sería el maquillaje ya terminado Así que nada Como siempre os invito A que me pongáis en comentarios Todo lo que os parece el maquillaje Si os gusta, si no os gusta Si esperáis otra cosa Lo que fuera Y también Os invito a que me digáis Si queréis que siga con esta serie Si os gusta más una princesa Si os gusta otra A ver qué ideas me dais Para que siga yo con esta serie o no ¿Vale? Así que nada Como siempre Muchas gracias por estar ahí Un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!